Muy buenas a todos, seguimos aquí con su náutica, madre mía, vamos al agua, ahí lo tenemos Uy, boh, que pasa crack, mira, mira, que pronto, nada más empezar así, ya de contención, madre mía, que gente Bueno, el caso es que necesitamos encontrar bastantes partes de cosas que nos faltan Eh, otra cosilla que tenemos que hacer es esperar a que venga la zombie Que supuestamente iba a venir a buscarnos y a rescatarnos, así que ya veremos a ver, ya veremos a ver como va la historia Quiero ir, de hecho vamos a usar esto, tengo un 20% de energía, que no lo tengo muy allá Pero bueno, quiero avanzar hacia el fondo ya que la última vez pringamos un poco y encontramos un buen sitio Así que esta vez quiero avanzar por este lado, a ver que tal si encontramos lo mismo o un poquito más avanzado Y de esa manera pues intentar por lo menos conseguir la bahía Que con la bahía pues vamos a poder ya construir bastantes cosas más chulas Esto era la cueva, vamos a abrir esto siempre Cobre por aquí Esto por aquí, vamos a ver, esto a ver que tenemos por aquí Deslizador, bueno, que nos den un poquito más de titanio He hecho otra pequeña caja Para poder guardar las cosas, porque claro ya es que no me entraban, ¿sabes? Y como aquí pequeños respawnes, vamos a ver si encontramos algo nuevo La verdad es que necesitamos encontrar la sala multiusos, eso nos vendría fenomenal la sala multiusos También necesitamos, vamos a por, a ver, ¿qué es esto? Bariza ya la tenemos también Así que más titanio Luego ya sabéis que el titanio Deslizado submarino es lo que tenemos Vale, vamos para arriba Que suena, ah, vale, geysers Vale, vale, vale Geysers suelta cosas para arriba por lo que veo, ¿no? Vamos a alejarnos un poquito más Y vamos a intentar a ver si con un poquito de suerte encontramos Pues yo que sé Es que la bahía nos vendría fenomenal Porque con la bahía, ya directamente Bahía o diamante Con el diamante también podemos hacer cosas chulas Pero eso ya va a ser más difícil y complicado Vamos a ver qué tenemos por aquí A ver, a ver Esto fue de metal por todos lados A ver, 400 metros Vamos a irnos más lejos, más lejos todavía A ver aquí abajo qué hay Vamos a ver Que ya empezamos a encontrar Titanio Aquí, aquí fue lo fatídico Por estas rocas Madre mía Encontré un diamante No muy lejos por aquí O sea que vamos a trincar aquí todo lo que podamos ¿Eso qué era? Eso era, eso era ahí Cosita rica, ¿eh? Plata Bueno, 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 bueno Ya vamos empezando a encontrar aquí cositas buenas Titanio Vale, ahora solo me falta encontrar Un trocito de la bahía Esto me parece que era cristal, ¿no? Cuarzo, vale Vamos a coger alguno que otro también ¿Y esto? Bioreactor Vale Voy a estar pendiente del Del oxígeno Porque luego pasa lo que pasa Cogemos cuarzo Bien, ¿qué pasa? ¿Yo un poquito de oro o qué? Un poquito de oro Vale, vamos a ir a bajar un poquito más Y vamos a subir rápido Madre mía, no están estos plagados, ¿no? Mira que caral Shh, tranquilo Fiera Uf Uy, bueno, me ha dado un bocado de milagro No sé dónde se ha metido Pero me ha dado un bocado de milagro Titanio Globo Buena ahí, buena ahí Vamos a por el oxígeno Que luego nos pasa lo que nos pasa Está la cosa tensa, ¿eh? Está la cosa tensa por estos lares Necesitamos ya Es que un mini zumbarino, tío Algo de eso Para poder bajar un poquito más de profundidad Por lo menos 200 metros 100 metros Tranquilamente Si no, no nos da la vida en ello A ver si por lo menos llega la zombie Y nos dan algo nuevo Porque es que ahora mismo Necesito desbloquear cosas Si no desbloqueamos cosas Malamente Un diamantito No me vendría mal Así uno de estos de estrangis Como el inventario Vamos a tirar titanio Como si no hubiese un mañana Vamos a ver si por aquí encontramos algo Bueno, me acaba de estallar un pez en la boca Madre mía Vamos a ver lo que hay aquí dentro A ver ¿A qué juegas con la luz? Apaga la luz Venga, vamos a ver ¿En serio, tío? ¿En serio? Corre, 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 corre Chaval, como me viste eso Madre mía, eh, niño Están las cuevas que da gusto Titanio Azufre que podemos coger Titanio Ya está ¡Vamos! Chaval Las cuevecitas como, como, eh Cobre Hombre, pues digo yo que no hago una cuevecita de estas Un huevo Cobre Es que, es que no encuentro nada por ningún lado, macho Bueno, he visto una cueva aquí abajo Así que vamos a ir hacia ella Vamos a coger un poquito de aire antes de entrar Porque si viene la liada Ya sabéis que soy muy de liarla Titanio nada Ojo, ojo medusa Pobre Ojo, ojo medusa, ¿sabes? Uh ¿Y esto se puede coger un trocito o algo? No, no se puede hacer nada Bueno Simplemente lo evitaremos con cuidadito Porque tiene pinta de que como Toquemos por aquí Nos puede dar De todo Vale Vale Efectivamente Me puedo perder aquí Como si no hubiese un mañana Pero bueno Parece que hay bastantes cuevas O sea Aberturas hacia arriba Para subir rápido 8,71% ¿Cómo? ¿Qué es eso, loco? ¡Holo! Que me he dejado paralizado ¿Qué eres? ¿Qué eres? Que me dejas todo frozen, loco ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Vamos, chaval! ¡Que nos comen! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Uy, como equivo, niño! ¡Como equivo! Vale Vamos a ver Si cogemos algo de esto Pobre Aquí abajo Tiene que haber Titania Sí, ahora Titania tiene ¡Oh, no! Esto sí que lo cojo ¡Uh! Tengo el inventario lleno Vale Vamos a ir hacia ¿Otra vez? ¡No! ¡Déjame! ¡Uf, chaval! Me he dejado Todo congelado Todo frozen, loco ¡Madre mía! ¿Qué era eso, tío? Vaya Vaya pecesaco, niño Y estaremos, nada A 200 metros de la nave 300, mira ¡Uh! Vale, vale Cuevas complicadas Con cuidadito No seremos capaces, tío De encontrar La bahía O sea, no seremos capaces De encontrar la bahía Un trozo de bahía Si no es más A ver, a ver Aquí si hay suerte A ver aquí si hay suerte Esto, ¿qué eres? ¡Oh, sí! Por fin, loco Vale, ya tenemos La bahía Ya Por fin Me ha costado Como un mes O sea, vamos pa' casa Vamos pa' casa Vamos pa' casa Vamos a hacer la bahía Bueno, primero Vamos a subir para arriba Voy a ver lo que se necesita Para hacer la bahía Y ahora sí Ahora sí Ahora ya se viene La cosita La cosita buena ¿Dónde estás aquí? A ver, bahía, bahía, bahía Bahía, necesito Lingote de titanio Que es con 10 Lo tenemos Lubricante que también Podemos conseguirlo Y célula de energía Que me imagino Que también se podrá hacer fácil Célula de energía Con dos baterías Y goma de silicio O sea, que podremos Las baterías con hongos O sea, que coger hongos Cobre tenemos Vale, ya podemos hacer Lo que es la bahía Y luego también quiero hacer El Siamod Necesito otro lingote De titanio Otro lingote No sé lo que digo Ya tenemos plomo Lubricante Dos de vidrio esmaltado Y célula de energía Yo creo que podríamos hacerla Vamos a ir hacia Madre mía Si me he ido Me he ido por otro lado El tirón Vale, yo creo que Podemos llegar a hacerla De hecho Tengo en el inventario Bastante titanio El plomo Yo creo que sí Yo creo que podemos hacer las dos cosas La bahía y el Siamod Sería la verdad que un triunfo El poder ir a que nos rescaten Con el Siamod Eh, que nos vean y digas Eh, somos topros aquí Supervivientes Con locura La verdad es que si voy por aquí ¿No da la sensación como que voy igual de rápido? Yo creo que sí Fuerte Bueno, vamos para adentro Vale Vamos a ello Empieza el meneíto Vale Lingote de titanio Pues para el Pues para el lingote de titanio Tenemos diez Perfecto Va, ahí Por un lado Necesitamos célula de energía Y lubricante Para el lubricante Donde estás Necesito Semilla de agua enredadera Y creo Si no tengo Poco me falta Pues poco me va Y también necesitaba A ver Que lo mire Goma de silicio Me parecía que teníamos que tener algo Uno de vidrio enmaltado Otro para hacer vidrio enmaltado De hecho vamos a hacer otro ya de vidrio enmaltado Del tirón Vidrio enmaltado Vale, entonces necesito Aquí Una de lubricante Que es una semilla o dos Vamos a verlo bien Con una semilla, vale Vidrio enmaltado Hacemos ya el otro Que no nos falte Y la célula de energía Que para hacer la célula de energía Necesitábamos varias baterías Si no recuerdo mal Aquí Célula de energía Dos baterías Y la batería era con dos hongos Y mineral de cobre No sé si me queda alguna por aquí Por aquí nada Voy a ver abajo Y así os enseño la otra cajita Que hemos hecho A ver Una estaba aquí arriba No tenemos nada Y la otra aquí abajo Ahí Que tampoco tenemos nada Así que hay que hacer dos baterías Que necesitamos hongos Estos hongos que había por aquí cerquita Aquí lo tenemos Va a ser que estaba dos Por cada batería Necesito coger De las plantas que están aquí La que le están liando Con el metal, loco Ahí lucen Ahí lucen las plantitas Vale Vamos Necesitamos varios de lubricante Así que vamos a coger un par Si nos deja el inventario Uh Tenemos un mensajito Vamos a tirar Con esto me dejas coger una Venga, de momento pues tenemos para una Si no ahora volvemos a por la otra Vaciamos su inventario Y si nos hace falta otro más de lubricante Que creo que sí puede ser Lo cogemos Vaya bocado te acaba de dar, niño No ocurre Vale, vamos para arriba Y después No No quería dar el mensaje Vale Perfecto, vienen a por nosotros Vale, pues la Sapping viene Tenemos 40 minutos Así que vamos un poquito Sobraos Como el que no quiere la cosa Vale Entonces, a ver Lubricante Venga Una por aquí Vale Ahí lo tenemos Entonces ya podemos hacer Una batería Otra batería Que lo que voy a hacer Que tiene un momento De inteligencia fugaz Si yo ¿Cómo era esto Para vaciarle aquí la batería? ¿Tiene que ser en el agua o qué? A ver Tira para el agua Ay, ¿dónde era para cambiar la batería? Que no me acuerdo ¿Cómo era para cambiar la batería? Luego a la R Vale Batería 100% Vamos a cambiarle a esto también La batería A la R Batería 100% Perfecto Ahora subimos Y usamos las baterías Que tenemos Izquierda 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 No me apreceré en la vida Vale ¿Qué nos falta? La celula de energía Pues venimos aquí Y celula de energía Con dos baterías Vamos ahí Las tenemos a medio usar Con lo cual nos sale Perfecto Vale Ya tenemos la bahía Por un lado Vamos ahí niño Me parece que tenemos que soltarla afuera Ahí tenemos el Pac Vale Vamos Para Fuera Ahí Soltar bahía de vehículos Vale Vamos a ver Soltamos bahía Madre mía niño Ole con ole ¿No? A ver Nos subimos Ole ¿Y puedo moverme? No me caigo Vale Vale O sea que es estable No se puede mover con esto en ningún lado Usar bahía de vehículos Vamos a usarlo ¿No? Vehículos El Ciamat Vale Otros diez de titanio Otras dos baterías Uno de vidrio enmaltado Y otro de lubricante Así que necesitamos coger Lo primero A ver A ver A ver A ver Que ahora con luz se verá Peor Pero bueno Vale Por aquí Mi orientación Y los juegos O sea Este es lo peor Vale Tenemos que coger otro más De bombillas De estas Como le llamo yo De luces amarillitas De plantita Trincamos Ahí lo tenemos Trincamos Esquivamos Mira vamos de frente Vamos de frente Esquivamos Madre mía Vivo al límite Vivo al límite Y con esto ya Vamos a poder hacer El Ciamat Vamos a poder Movernos Mucho más rápido Porque no hay que andar Cambiando la batería O al menos eso creo Luego todo sea Que me columpie Vale Vamos a ver Batería Tengo que hacer otra más No me va a dar los hongos ¿No? Bueno No pasa nada No pasa nada Una de lubricante Vamos a ver ¿Qué más? No tengo aquí El Ciamat Para ver Lo que se necesita No, no Tengo que mirarlo Aquí Vale Para el Ciamat Era 10 lingotes Madre mía El escape ¿Cómo se me escapa El escape loco? Tenemos uno Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Me faltan Tres A ver, a ver, a ver A ver Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta la de una Vuelta la de dos Vuelta la de tres No, habré He dado la vuelta más larga De mi vida Uno, dos Y tres, ¿no? Tres, tres, seis Siete, ocho, nueve Y uno, diez Venga, chavales Que sé contar Por lo menos hasta diez Más de ahí No No lo intentemos Por si acaso Hacemos un lingote De titanio Vale, tengo que coger Dos hongos Voy por parte, macho Yo como el jack De destripador Por fases Necesitamos Dos honguitos ¿Dos o uno? Vamos a coger dos Ah, vale Que zozobre Que no que falte Vamos para arriba Estoy de agua canino No habrá aquí Un pez de estos No, bueno Ahora vemos Madre mía Encontré la primera Vale Otra batería Eso es Eh Tiquití Tiquití Hacemos la célula de energía Y uno más De vidrio esmaltado Perfecto De vidrio esmaltado Creo que ya me dejaba hacer Sí Esto va Esto va Viento en popa Toda vela Y no lo liemos Uno más De vidrio esmaltado Que es lo que acabo de hacer Que me falta Que me falta Que se me va La Oji La célula de energía Y para la célula de energía Necesito goma de silicio Que tengo aquí Si no me equivoco Aquí o abajo Abajo sí que he visto seguro Vale Goma de silicio Mi memoria pez A veces funciona Célula de energía Y si no me equivoco Tenemos ya todo Así que vamos a ir al A la bahía Vamos niño Subir Subir Hola Y está más arriba En fin Pin Pam ¿Dónde me vas a hacer El SIAMO Loco Que hay encima La cápsula Oh dios Vamos niño Por el transporte nuevo Que un guapo ¿No? Tenemos Un SIAMO Mira Parece que es la palanca ¿Eh? Esta es En vez de la antena Del coche Parece la palanca Tío Para que funcione Y ande Que un guapo Pues a partir de ahora Chavales Vamos a montarnos ¿No? Vale Tenemos oxígeno Espera Si es que Estoy aquí tapándolo Tenemos oxígeno Tenemos temperatura Madre mía Va a tener que Moverme un poquito Más para la derecha Oxígeno Temperatura Y energía Vale 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 ¿Qué hacéis? Que os estrelláis contra mí Si es que tengo los cristales Tan limpios Chaval Madre mía ¿Pero qué hacéis? Bueno Se estrellan contra mí Y los peces ¿Sabes? O sea Mira, mira, mira En fin ¿Qué se le va a hacer? Bueno Vamos a movernos ¿No? Vale Tiene luz Vamos a ver Su reacción Ante un Siemos ¡Hala, crack! Se ha hecho popó ¿Sabes? ¡Oh! Toña Que me he dado loco 91% Vale, vale, vale Con cuidadito Con cuidadito Marcha atrás Con cuidadito Chavales Madre mía Hay que ponerle A estos sensores De proximidad O una historia De esas Bueno, pues ya tenemos Nuestro Siamod Qué bonito Qué bonito Vamos a salir de aquí Un momento Vale, vamos a ver Vamos a echar un vistazo A ver aquí Que tenemos A ver Vale, aletas Ultra deslizante Necesitamos litio Titanio Y goma de silicio Yo creo que también Podemos hacer algo de eso ¿No? A ver Goma de silicio Titanio Y litio Estación de modificación Ah, pero no tenemos La estación de modificación Con lo cual No podemos hacerlo Perfecto Vale, ahora mismo Cortador láser Necesitamos dos diamantes Que ahora con el Siamod Nos iremos muchísimo Más lejos De hecho en 30 minutos Tenemos que irnos A ver a esta gente Herramienta de ruta Todo esto ya lo teníamos Controlado El cortador es lo único Que tenemos azufre Tenemos que hacer la batería Tenemos titanio Nos faltaría el diamante Como ya he dicho La herramienta de reparación Ahora tenemos que llevarla Para reparar el Siamod Vamos a encontrar Un poquito de agua Antes de que nos muramos De sed Vamos a ver De momento La voy a dejar aquí Porque No quiero Malgastar la batería Vamos a poner aquí La graviesfera Atrapalos a todos Loco Vale, vamos a ver Por aquí me huele Que hay peces de estos Mira, mira, mira Mira, mira ¡Gabiesfera! Atrápalos a todos Mira, mira, mira Increíble Loco Cómo mola esto El mejor invento Hasta ahora mismo Y me he llevado Dos hongos de gratis ¿No? Vale Me falta por ahí Como si no hubiese un mañana Vamos a coger algo De papel también ¿Qué? Aquí Si no podéis ir muy lejos También te digo Que me hacen unas fintas Que no veas ¿Eh? ¿Eh? Aquí te quiero yo ver Vale, un par más Venga, cogemos la graviesfera Uy, he saltado uno Mira aquí Vale, vamos para casa Si consiguésemos desbloquear ya Lo siguiente Como objetivo La sala multiusos Vamos a ver Aquí Agua La sala multiusos Eh... Para poder empezar a construir más cosas Podré poner Eh... Taquillas grandes Cosa buena ya Decente No estaría nada mal La verdad El cortador lase también Nos vendría muy bien hacerlo Si encontráramos diamante Y... Bueno, bueno Parece que no Vale, vale No hay problema No hay problema Vamos a sobrar de tiempo Como no sabemos Donde va a llegar Ni donde va a caer Y esto Tiene pinta de ser largo De hecho Nos han dejado las coordenadas Voy a vaciar materiales Y nos vamos a ir yendo Hacia las coordenadas Vamos a quitar esto Vamos a comer Es como si lo hicimos mañana Vamos A beber Vale Me llevo agua Comida Mira, me voy a llevar las barritas Porque como no sé Cómo va a estar el tema Me voy a llevar las dos barritas Tenemos la bariza Por lo que pueda pasar La graviosfera Por si necesitamos No sé Atrapar a alguien Un kit de cableado No nos hace falta Esto tampoco Tampoco Plata tenemos tres Que eso viene muy bien Vale Vamos con lo justo y necesario ¿No? Yo creo que sí El kit mínimo Y con esto Para afuera Vale Supuestamente Tenemos que tener Las coordenadas Llegada Vale Uh 1174 Venga logo Vale Espérate Bueno Me voy a arriesgar ¿Vale? Me voy a ir Con el Siamoth A ver ¿Dónde está la señal? ¿Qué pasa? ¿Que en el Siamoth No viene la señal o qué? A ver ¿Sabe Siamoth? Aún a riesgo De que se me quede Sin batería ¿Hola? ¿Y la señal? ¿Loco? Allí Madre mía Madre mía Madre mía Vale Para allá Cuando me monto aquí No la veo Bueno Sé que es para acá Ah Vale Ahora sí la veo Madre mía Que torpeza la mía Vamos a ir un poquito Por el fondo No sé que La verdad que Temperatura 30 grados Ja Ya me quitaré De ahí en medio Bueno El caso es que No sé a qué Temperatura 200 metros Me pone arriba ¿No? Yo creo que a 200 metros Sí que puedo llegar A bajar Así que bueno Ya tenemos un límite De 200 Una vez que salga Lo mismo El aire Bueno Pero aquí tengo aire O sea que esto va a ser Un triunfo Ahora mismo 700 metros Vamos como volamos Eso sí Voy a ir saliendo Poquito a poco Para encontrar nuevas piezas ¿No? Con el este a mano Cortador láser Que ya lo tenemos Así que un poquito Más de titanio Que hemos vaciado mucho Donde estás Aquí Vale Así que ahora va a tocar Pues eso Entra salir Entra salir Entra salir Cogemos aire Me podía haber curado Bueno Vamos a dejarlo Por si acaso A ver Mi sentido de la orientación Ahí No O justo a lo contrario Allí Vale 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 Uf Madre mía Ya he salido y he entrado ¿Sabes? Una locura Eso es metal Ahí tiene pinta De haber otra cosa Como tenemos tiempo Ahora Ahora la bahía ¿Sabes? Ahora la bahía No hay más por aquí cerca ¿No? Estos pececillos No se pueden coger ¿No? Son pececillos Troll O al simo De este Tengo que poner Una baliza Porque lo pierdo Rápido ¿Sabes? Vale Vamos a ver Que hay por aquí Vamos a ir A tierras lejanas A tierras nuevas Vamos a ver Oh Que locura No sé Bueno No he mirado Si tenía el reparador Pero no ¡Holo! Si es un islote Niño ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Uf! Una playita Madre mía Que estamos Si hay tierras Yo pensé Que esto iba a ser Solo agua ¿Y hay tierra, loco? Terturas de energía masiva Imposibles de descifrar Vamos Que la vamos a liar ¿No? Mira que santo La ansiamos ¡Oh! ¡Holo! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿What? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Ah! ¡Que viene a tierra! Madre mía No soy lento aquí Es que llevo galetas ¿Hola? ¿Hola? ¡Qué susto me ha dado, loco! ¿Qué haces? ¿Qué me dispara? ¡Hola! ¿Se ha mirado? Vale Eh... Acabo de flipar Ojo Ojo Que vuelve Ojo Que vuelve ¿Sabes? Estoy flipando ahora mismo Me he quedado sin habla, loco ¡Hala! ¡Qué flipada! Vamos a guardar Vamos a guardar Acabo de flipar O sea, nuestro primer contacto alienígena, loco Y me... No sé Si me ha pegado un bolazo Me ha cuchillado Me ha cogido con el tentáculo Acabo de flipar Mira, casi que lo voy a dejar aquí Porque estoy en shock Ahora mismo Ni me voy a fijar en ese pedazo de edificio Flipa, colega Es que estoy en shock, tío Me he quedado en shock Eso se te va a dar el bicho ese Bueno, pues lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio Seguimos viendo la tierra Válgame, señor Bendito ¿Y qué hago? Me choco contra él Lo estampo Le meto una cuchilla Que me está atacando con pistola ¡Dáser! Se viene complicado